Hola, un día más y bienvenidos al canal del Centro de Estudios Maite López. Soy Maite y hoy vamos a hablar sobre sistemas de ecuaciones, en concreto los sistemas de ecuaciones que tienen parámetros. Ya sabéis que los parámetros son las letras que no son las incógnitas. Por ejemplo, aquí tengo un sistema de 3x3, con x, y, y, z y tres ecuaciones, y veis que parece una letra A en determinados momentos. Bueno, pues eso sería un parámetro. Para poder resolver estos sistemas, ¿vale?, hay que estudiar los diferentes valores que puede tomar el parámetro A. Y eso es lo que os voy a enseñar en este vídeo. Vais a ver qué sencillo es. Lo primero de todo, yo coloco esta expresión en forma matricial. Y para ello, voy colocando la columna de las x, de las y, de las z, y los términos independientes, que son todo aquello que viene al otro lado del igual, sin acompañar ni a x, ni a y, ni a z. Entonces, ya veis, la primera es una x, una y, una z, dos a menos uno. Dos x, una y, a z, a. Una x, a y, una z, y uno. Aquí, en verdad, aunque creáis que hay una matriz, hay dos. La primera de ellas es esta, hasta esta línea, que es la matriz de los coeficientes. Son los coeficientes que acompañan a la x, a la y y a la z en cada una de las ecuaciones. Y luego está la matriz que empieza aquí y acaba al final del todo, que sería la matriz ampliada. Se llama así porque amplía la de los coeficientes. Bueno, a una la he llamado A y a la otra A asterisco, aunque en muchos colegios e institutos se llama A y A con B, A barra B. Vale, entonces, el truco o una forma muy sencilla de resolver estos sistemas es calcular primero el determinante de la matriz cuadrada que podamos sacar aquí. En este caso de estas dos, la que es cuadrada es la de A, pues yo voy a hacer el determinante de A. Vale, aquí lo he hecho por sarros. Fijaros, he hecho uno más A más dos A, y ahora diagonal contraria menos uno, ya van restando, menos A cuadrado y menos dos. Al operar todo esto, me ha salido una ecuación de segundo grado que he resuelto con la fórmula. Ya sabéis que la fórmula es x igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC partido 2A. Pues es lo que he utilizado. Y me han salido dos soluciones, uno y dos. Vale, pues bien, cuando tengo varias soluciones, en este caso 2, tengo que analizar no dos casos, sino tres, porque el tercer caso es el que es distinto de estos dos valores, y a mí precisamente es por donde me gusta empezar, para que no se nos olvide. Entonces, en primer caso, caso 1. Vale, si A es distinto de 1 y también distinto de 2, ¿qué ocurre? Que el determinante de A no se hubiera anulado, y si no se hubiera anulado, el rango de A sería 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Utilizar el teorema de Roche-Frobenius. Si este teorema no lo tenemos claro, ¿vale? Aquí os voy a poner un enlace, ¿vale? A un vídeo donde lo explico con mucha tranquilidad, para que lo veáis muy bien, ¿vale? Pero en este caso ya veis, si el determinante no se hace 0, hay un determinante de orden 3 distinto de 0, y por lo tanto el rango de A es 3. Y si este rango es 3, este también lo vais, porque sigue teniendo todo esto incluido, y no hay más filas. Luego, por lo tanto, igual al rango de asterisco, e igual al número de incógnitas, que son x, y, y, z, o sea que 3. Cuando ocurre todo esto, es un sistema compatible determinado, y decimos que existe una única solución. Vale. Para resolver esta solución, ¿vale? Aquí tendríamos que utilizar la regla de Kramer. También tenemos un vídeo, no os preocupéis, aquí hay solución para todo. Entonces, si no os acordáis muy bien de lo que sería la regla de Kramer, podéis ver el vídeo en el que explico esa regla. Pero es muy sencillo, fijaros, yo pondría resolvemos utilizando la regla de Kramer. ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil. La x sería abajo siempre el determinante de a, que ya lo tengo calculado, y arriba sería el mismo determinante, pero cambiando la columna de las x por la de términos independientes. 2a-1, a1, aquí tendríamos 1, 1a, y 1a1, ¿no? Entonces, en este caso, pues operaríamos, tendríamos, fijaros, por Sarrus, diríamos que es 2a-1, más a, más a cuadrado, menos 1, menos a cuadrado, que multiplica 2a-1, o sea, 2a cubo, menos a cuadrado, y menos a. partido, pues de lo que me dio el determinante, que era esta expresión, que es lo mismo, que a-1 por a-2, y esto sí que es muy importante, mirad, a-1, se cambia el signo de aquí, a-2, pero como empezaba todo, por menos a cuadrado, con un menos delante. Entonces, aquí podríamos intentar factorizar, y operar, todo lo que se puede, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo un menos a, con un a que se va a marchar, y un menos a cuadrado, con un a cuadrado, que también se iría, ¿no? Y me queda, menos 2a cubo, más 2a, menos 2. Ya veis que puedo sacar, menos 2 factor común, por ejemplo, y luego podría factorizar, ¿vale? Bueno, no me voy a entretener en esto, porque para esto ya va a haber otros vídeos, pero lo que sí que quiero, es explicaros un poquito, cómo es la idea. La i la haríamos de la misma manera, pero ahora, quitaríamos la columna de las i, que sería esta, y la sustituiríamos por términos independientes, y de la misma manera, actuaríamos con la z. No lo voy a hacer, para que el vídeo no sea muy, muy largo, pero ya sabéis, si tenéis duda, que lo podéis ver, en el vídeo que os digo, de la regla de Kramer. Paso al siguiente caso. Fijaros, hemos estudiado distinto de 1 y 2, y ahora vamos a estudiar igual a 1, para luego estudiar igual a 2. Si ahora estudio A igual a 1, voy a ponerlo así, para tener la matriz cerquita, y que la podamos copiar. ¿Vale? Segundo caso, caso 2. Si A es igual a 1. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues sustituir cada A por 1. 1, 1, 1, 1, y 1, ¿no? 2, 1, 1, 1, y 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, lo primero que veo, claramente, es que, esta primera línea, y esta tercera línea, son iguales. Cuando hay dos líneas iguales, una de ellas se marcharía. ¿Vale? O, hacéis fila 3, menos fila 1, y se os convierte en ceros. Lo siguiente que voy a hacer, es por ejemplo, si a esta segunda línea, le quito la primera, obtengo, 1, 1, 1, 1, perdón, y ahora tendríamos, 1, 0, 0, 0. Con lo cual ya veis que el rango de A va a ser 2, no se va toda la línea, y es igual que el rango de asterisco. No puede ser 3 porque no hay una tercera fila. Pero, aunque los dos rancos son iguales, y sería un sistema compatible, son diferentes que el número de incógnitas. Y entonces, el número de incógnitas es 3. Por, perdón, por lo tanto, es un sistema compatible, indeterminado. Esto quiere decir, que existen infinitas soluciones. Mira, yo cuando doy clases, insisto muchísimo, en que esta línea de aquí, es lo más importante de todo el problema. A esto se le llama, discutir un sistema. Y siempre nos van a pedir, primero, que lo discutamos, para luego poderlo resolver en el caso del sistema compatible, bien sea determinado o indeterminado. En este caso de indeterminado, lo que ocurre, ¿por qué hay infinitas soluciones? Porque van a quedar en función de una letra. En este caso, x es 0, es muy fácil, pero luego tengo que x más y más z, es 1. Pues aquí tengo que llamarle a z, por ejemplo, pues, lambda, alfa, como queráis, un parámetro. La x, ya sé que vale 0, se iría. Y entonces, y es 1 menos z, 1 menos lambda. Por eso se dice que tiene infinitas soluciones, porque la lambda podría tomar cualquier valor. Y en el caso 3, es cuando a, si os acordáis, valía 2. voy a coger de nuevo la matriz y voy a sustituir a por 2. ¿Vale? Entonces tendríamos 1, 1, 1, 4 menos 1, 3. 2, 1, 2, 2. Y 1, 2, 1, 1. Y aquí voy a hacer Gauss. Ya sabéis, también tenéis un vídeo en el que explico Gauss, pero esto es muy sencillo. Se trata de hacer, esta escalerita, y por debajo de ella, todos los ceros. ¿Vale? Entonces, a la fila 2, le vamos a restar, dos veces la fila 1, y a la fila 3, simplemente le vamos a restar la fila 1. Entonces obtenemos, 1, 1, 1, 1, 3. Resto dos veces, 0, menos 1, 0, menos 4. Y resto una vez, 0, 1, 0, menos 2. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, es, a la fila 3, le voy a sumar la fila 2. Y obtenemos, 1, 1, 1, 3, 0, menos 1, 0, menos 4, y aquí sumando, 0, 0, 0, menos 6. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, que, x, más y, más z, o sea, 0x, 0y, 0z, o sea, 0, es igual a menos 6. Eso si os dais cuenta, es imposible. Pero no se dice sistema imposible, se dice sistema incompatible. ¿Por qué? Porque si cogemos a, este rango, esto se iría, y tendríamos rango de a2. Pero si cogemos asterisco, la ampliada, ya no se va a la línea, porque aquí hay un menos 6, y entonces sabemos que este otro es 3. Y cuando los rangos son diferentes, decimos que el sistema es incompatible, y por tanto, no existe solución. Por tanto, ya tendríamos nuestro sistema suficientemente analizado. Voy a haceros un repaso muy rápido, ¿vale? Bueno, en un caso como este, en un sistema de 3x3, siempre va a pasar lo mismo. Vamos a analizar el determinante, en este caso de a, porque es un determinante cuadrado, si no, no sería determinante, y vamos a ver qué valores puede tomar la a cuando lo igualamos a 0. Cuando tengo esos valores, siempre tengo cada uno de estos casos y el distinto que. Empiezo por el distinto que, para que no se me pase. Como con el distinto que, el determinante no se puede anular, lo que ocurrirá es que el rango es 3, que es el máximo, y por lo tanto, será un sistema compatible determinado. Lo resolveré por la regla de Kramer, porque es lo más sencillo al haber parámetros. Luego cogeré cada uno de los dos casos, pero ya el determinante va a valer 0. ¿Qué quiere decir eso? Que no podrá ser compatible determinado. En este caso, nos ha salido uno de compatible indeterminado, y el otro de incompatible, o sea, que no tiene solución. Y esto es todo. Esto sería lo que tenemos que hacer con cada uno de los sistemas. Es bastante operativo, pero no es difícil. Tenéis que tener cuidado a la hora de operar. ¿Vale? Que uno y uno, pues de dos. ¿Vale? Entonces, si hay cualquier dudita, si algo no ha quedado claro, sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. Estaré encantada de ayudarla, de ayudaros. Podéis seguirme en las redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, y por supuesto, en la página web de nuestro centro de estudios, que es www.maiteclases.com Si os ha gustado, regalarme un like, que eso no cuesta nada, y suscribiros, y compartirlo con vuestros compañeros. Seguro que les va a venir muy, muy bien. Un abrazo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!